La mano, así que vamos a enviarle estos éxitos Recordando de los temas viejitos pero bonitas, compadre De los chulos, Caminante Y vamos a agarrar pareja Señoras y señores, les preguntamos este éxito De los éxitos del baúl de los recuerdos Y como no lo van a recordar, compadre Si se baila bien sabroso Vamos a bailar, vamos a gozar en esta noche Agarrar a la parejita y báilerlo pero bien sabroso De cartoncito de cerveza, compadre Y de cachetito, ¿por qué no? Eso, vamos a bailar en esta noche Mi gente de Bailadora, y esto suena Suena y dice ¡Ay! ¡Dale, Cristian! ¡Provencito! Para los amigos que están bailando Allá en las gradas, compadre ¡Saludos! ¡Con cuidado! No se vayan a caer Vamos a ver si se saben ese temita Vamos a cantar todo el mundo ¡Aquí sí! Deja libre mi camino Sigue su puerto entero Y mi destino es la pobreza Tu ambición es el hielo Buscarte otro cariño Yo ya no te quiero Mira nomás ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonita cosa! Pensaste hasta mejorarte Con los amores son ricos Y qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariño Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Y entonces ¿De qué tipo era, compadre? Creo que era alguien De los que viven acá Por Jicotla, compadre De los que se portan mal ¿Y dónde está ese chiflido Bachín de los hombres? ¡Ea! ¡Eso! No hay, compadre Se me hace que no hay Ya los regaña, compadre Nada más porque se metieron A la víbora Ahora sí no entran No entran en la casa ¿Dónde están los mandilones? Ya ves, compadre Te dije que sí había mandilones Más de haber sabido Dale, seguimos bailando Y ando pues Chiquitita Chaparrita ¡A la leyola! ¡A la leyola! ¡A la leyola! ¡A la leyola! Estás a mejorarte Con los amores son ricos Ricos, ricos Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Bueno, luego lo dejaste Que no era de su tipo Vienes a que te perdonen Vienes con tus imprudencias No sé si me olvido tu nombre No sé si me olvido tu ausencia Soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza Vergüenza y más vergüenza Te ha de dar y grata No tenga vergüenza, compadre Báilele así Sin vergüenza O sea, sin pena Exacto Seguimos bailando, racita Seguimos gozando Allá para todos los caballeros Y para todas las chicas ¿Dónde está este grito de las chicas? El saludo allá para la cámara Vamos para las redes sociales Saludos, fíjate que se remorda A través del Facebook A través del canal de YouTube Muchísimas gracias Seguimos bailando, compadre Y esto suena Y que se escuche ese grito mexicano Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No sé si me olvido tu nombre No sé si me olvido tu sencilla Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza Y deja libre mi camino Sigue soporto un sendero Mi destino es la pobreza Tu convicción es el miedo Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Y se fue